Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión, después de un tiempecito sin haber hecho videos, es que me tomé unas pequeñas vacaciones que al parecer ya me hacían un poquito de falta, ¿verdad? Gracias por ver el video, estuve un poquito fuera de la ciudad, visité el estado de Jalisco, Guadalajara y sus fiestas de octubre, un saludo para mis amigos de Guadalajara, para Humberto Gama que me recibió amablemente en compañía de su esposa y su familia en su casa y por una amabilidad tremendamente inmensa que me hacen sentir como en mi casa. Un agradecimiento a ellos, a mis amigos Javier, Joel, músicos también, sobre todo también Humberto Gama como no, guitarrista, les mando un saludo hasta Guadalajara, Jalisco y aquí estamos nuevamente con más videos, ¿ok? Vamos a ver, con este video cerramos el adivinanza concurso, concurso adivinanza instrumento musical, donde la incógnita era este instrumento, ¿verdad? Pues este instrumento que era lo que teníamos que adivinar en ese pequeño concurso, pues de plano nadie lo adivinó, hubo uno, un joven al parecer, Daniel, según recuerdo, fue el que más se acercó. Como le dije, si en todo octubre nadie adivina, pues te declaro ganador a Daniel, ahí está en la parte de los comentarios del video del concurso. Este, como no adivinó exactamente cómo se llamaba, este, se va a ganar, de hecho, bueno, ya lo declaro ganador, pero únicamente de las cinco clases gratuitas conmigo, este, cualquiera diría, uy, este, el tercer lugar, ¿no? Pero viéndolo, bueno, depende con el cristal con que se mira, este, puede ser si es un, alguien que es principiante desde cero, puede ser una encaminada a aprender un instrumento. Si es un, si es alguien que es intermedio en un instrumento, pues, puedo ayudarle, encaminarlo a tal vez cosas un poquito más, más arriba. Y si es un profesional, mejor que me dé clases a mí, ¿no? Entonces, este, ok, el aprender un instrumento musical es algo maravilloso porque nos, nos puede acompañar a lo largo de nuestras vidas y nos, este, nos, nos puede ayudar a relacionarnos, tal vez, este, artísticamente, laboralmente, entre familiares, amigos o hasta profesionalmente, ¿cómo no? Ok, bueno, pues, entonces, vamos a ver, queda cerrado ese concurso, como nadie le atinó hasta el momento, este, voy a, a, a dar aquí, el nombre, como dije, viene adentro en la etiqueta de este instrumento, ok. La marca se las voy a dar también aquí, es Aloha, con unas hermosas letras grabadas, está muy bonito, muy, muy, muy padre este, la marca es Aloha, con sus marcas como grabadas en la madera. Aloha, bueno, esa es la marca y es un ukulele, ukulele bajo, pero exactamente su nombre se encuentra aquí adentro, en, como les dije, en la etiqueta, vamos a ver, espérate, que se vea claramente, Aloha, bueno, se escribe literalmente, Oké, uque bass, en inglés, pues, se ha de pronunciar, ukulele, 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 uque balele, uque balele, o algo así, entonces, este, ese es el nombre exacto de este instrumento, A ver si se ve bien Voy a acercarle más Uke Ukebase Ukebas Se escribe Ahí está Ok Ese era el nombre que yo requería Que me dieran para Declarar algún ganador Pero bueno así fueron las cosas Ya está explicado Con esto cerramos Este Este videoconcurso Para después comenzar con otro Ok Entonces este Este es un Es un bajo Viene siendo un bajo electroacústico Con estas maravillosas cuerdas de nylon Con un grosor pues este Pues un buen grosor precisamente Para que con un cuerpo pequeño Logre tonalidades Pues graves O sea aquí es una Una gran Yo considero una gran Obra De ingeniería Y a la vez Una obra artesanal Bueno Aunque no es exactamente artesanal Ya que está hecho De fábrica Pero este Una mosquilla Necia Entonces este Es una obra porque Su madera La textura En el brazo Su acabado En la tapa también acá Una madera Una madera muy 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 hermosa A ver si ahí la distinguen Tiene cierta Cierta porosidad Unas vetas Así Muy bonitas Un acabado Muy muy hermoso Para mí es Mi Más hermoso Juguete De lo que últimamente Me he comprado Este Es algo maravilloso No sé Bueno Ustedes no saben Pero les voy a platicar Brevemente Yo un tiempo fui bajista Bueno Antes fui baterista Luego bajista Luego me empezó a gustar La guitarra El teclado Y varios instrumentos más Este Pero cuando fui bajista Pues ya tiene Como 10 años Que fui bajista Ya después Empecé a cantar Con un teclado En eventos A cantar Entonces Tiene como 10 años Que no Que pues ya no toco el bajo Pero Este grandioso Y excelente Y simpático Juguetito Ukulele Bass Hay otra marca Hay dos o tres marcas más O Que lo están fabricando Y nada más le llaman U-Bass O sea Ukulele Bass O Ukulele Bass Simplificado O O es este U-Bass Pero en este caso Es Yuki Bass Yuki Bass O como se pronuncia En inglés No lo tengo bien Bien definido Pero se escribe U-Bass Ok Que es el nombre Que yo pedía Para declarar A un ganador Ok Entonces La maravilla De este instrumento Y yo lo he empezado A vivir Es que Por falta de tiempo De hace diez años Que ya no toco el bajo Pues era para mí Todo un ritual Sacar el bajo De su estuche El cable El amplificador Conectarlo Conectar el amplificador A la energía Entonces Todo eso Pues me Como es todo un ritual Y muchas veces No tengo tiempo Ando de aquí Para allá Y de allá Para acá Pues ya Casi diez años Casi sin practicar el bajo Varias cosas Que yo hacía antes Pues ya no me querían salir Pero gracias a este Grandioso instrumento Es maravilloso Para los bajistas Porque es Es su guitarrita De viaje Su bajo Portátil Su Bassman Vamos a llamarle Bassman Para ir a todos lados Y estar practicando El bajo Sin necesidad De conectarlo Verdad Claro Trae su Su jack Su jack De conexión Este Para conectarlo A un amplificador Y suena Como un bajo Normal Es una Una maravilla Aquí ahorita Pues lo vamos a escuchar Acústicamente Por ejemplo Un bajeo De rock and roll Hay que apretar bien Las cuerdas Para que no vibren Les digo Ya he perdido Práctica Porque ya no No había tocado Ok Tiene Es una maravilla Este Porque tiene afinador Aquí le prende uno Y por ejemplo Voy a mostrarles Toca uno La cuerda La La Y me marca Ahí si está Según eso Está afinada Mi Ahora la La afinación Es la misma Me la marca Un poquito Ay es que Como está aquí Como lo veo Invertido Más o menos Está afinada Luego Re La segunda Cuerda Y Sol La marca Un poquito Este Desafinada Bueno Ahorita No importa La afinación Este Pero Tiene ahí Su Su Controlador Bueno Este es El El Afinador Vamos a apagarlo Pero Tiene su Control Aquí son Tres Tres Botones Giratorios Que es El de Bajos Medios Y agudos Uno le puede Dar la Ecualización Que uno Guste Aquí en El En el Propio Instrumento Y su Botón De volumen General Y Este Su Indicador Luminoso De De Batería Ok O sea Es Una Pequeña Maravilla Este Esta Guitarrita Yo le No Bueno Venía en una Caja Verá En su Caja Pero yo Le compré Su Su Mochila Su Funda Con la Que Acá Está Este lado Es el Frente Su Mochila Con Para Transportarlo Incluso Me lo lleve A Guadalajara Allá Estuve Tocando Con mi Amigo Humberto Que Él También Fue Bajista Y Es Guitarrista Y Es Es Una Maravilla Porque Llega Uno Con Amigos Que Estén Tocando Guitarra Y Es Algo Muy Original Este Yo Traigo Bajo Acústico O sea Para Un Cotorreo Acústico Una Convivencia Entre Amigos Que Tengan Guitarras Pues Tú Llegas Con Tu Bajo Y Ahí Los Acompañas Y Si Hay Manera De Conectarlo Claro Un Amplificador Yo Me Acabo De Comprar También Un Amplificador De Bajo Pero Con Pila Recargable Para Poderlo Llevar A A Varios Lados Verá Y Porque Ya Con Guitarras Se Pierde Un Poquito Su Sonido Este Pero Ya Conectado Un Amplificador Cito No Pues Es Una Maravilla Entonces Este Aquí Les hago Entonces Esta Presentación De Este Pequeño Juguete Perfecto Para Bajistas Para Que A Donde Quiera Que Vayan Estén Practicando Sin Necesidad De Conectarse Sin El Sonido De Un Bajo De Un Bajo Pues Eléctrico Bueno Es Electroacústico Pero Es Una Maravilla Yo En Cuanto Lo Vi En La Tienda Dije De Aquí Soy Conseguí El Casi Lo Mismo Pero Ligeramente Más Sencillo Pero Este Me Encantó Su Su Madera Su Textura Su Acabado Su Grabado Aquí Este En La Madera Este Me Enamoré De Este Instrumento Es Una Maravilla Y Dije Bueno Es Un Juguetito Caro Pero Creo Que Lo Valgo Y Para Estar Practicando Próximamente Voy A Subir Videos Para Enseñarles Algunas Cosas En Todo Aquí Que Estoy En Mi Camioneta Y No Tengo Energía Eléctrica Este Me Va A Caer Muy Bien Más Después Voy A Dar La Demostración Ya Conectado En El Mismo Amplificador Que Les Digo Que Es De Pila Recargable Para Que Lo Escuchen Ya Este Bien Como Se Oye Pues Conectado Porque Así Es Nada Más Este Como Se Dice Acústicamente Ok Ok No Una Maravilla Bueno Mis Amigos Nos Vemos En El Siguiente Video Soy Robin Eggland Blues Y Aquí Estamos Ya Con El Yuki Bass Ok Excelente Juguetito Para Todos Los Bajistas Nos Vemos Al Siguiente Video Soy Robin Eggland Blues Me